Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si la cagué, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Parece me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad, te juro, hasta aquí me mata Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo no es raro y como hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita, pero bro Te necesito, estoy lonely Si la cagué, baby, I'm sorry Si tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Capijo en eso También me sentí enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque sé que la cagué I wanna love you, you already know Porque diablos me mentiste Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida No te voy a dar por perdida Admito que pensé en llamarte Pero tenía que empezar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te creas y hasta el más famoso lo boté You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you No, 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 no